promociones de la costa te invita a su gran función de box tonalá contra cintalapa la revancha este sábado 29 de septiembre a partir de las 7 de la noche pelea estelar pelea de revancha roberto santos jr de tonalá contra andrés jaguarcito camacho de cintalapa empezó supermosca box 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 felipe huracán vázquez de tonalá contra julio césar cruz de cintalapa empezó pluma tercera pelea magdiel torbellino orozco contra amendo campo de tonalá cuarta pelea jaquelin la chiquita lópez contra lucía velázquez pérez de tonalá quinta pelea diego el turulito hernández de tonalá contra eduardo el alacrán biches de cintalapa sexta pelea luis miguel el tic tac de tonalá contra jose el pitbull básquez de la colonia miguel hidalgo séptima pelea josé leri júnior morales de tonalá contra jose ángel martínez de puerto alista gimnasio 24 fit club tonalá plaza royal taquería el gallito taquería el hipertaco gasolinera del sur te invitan te esperamos en el salón cristal de la colonia evolución ceremonia de pesaje 10 de la mañana y conferencia de prensa 11 de la mañana en plaza las flores patrocinadores oficiales quesos la ceiba refacciones automotrices victor zapatería oscar posol nichin comercial san francisco agua purificada la flor hawaiana quesos ventura super pollos motel la misión horchatas el piru venta de boletos en taquería el gallito el hipertaco y restauran plaza royal adultos 70 pesos niños 30 pesos no antes a esta gran función de box en el salón cristal desde las 7 de la noche este sábado 29 de septiembre y y y y y